Intercambio accidentado ¿Cómo se puede venir a Australia, no? Si hace falta nos cambiamos con estos Como si es una caravana Llevamos más de 40 horas en pie No lo entiendo La señora Jenkins me ha mandado 100 e-mails Y me ha explicado 120 veces Dónde está todo en su casa Y ahora simplemente no aparecen Me parece... Hola, Sarah y Michael, ¿verdad? Justo como les había imaginado Por favor, disculpen el retraso Ferguson, con los nervios Se ha olvidado reservar el taxi y decargar el móvil Nos habría gustado enseñarles la finca Pero nos tenemos que ir corriendo a la aeropuera Exacto, estamos un poco estresados Pues ahora tendrán unas merecidas vacaciones Melbourne está precioso en esta época del año Aquí tienen las llaves Le he pedido a un amigo que vaya a recogerles No hace falta, de verdad Imagínese que se retrasa el vuelo Sí, tenemos su dirección en los papeles Seguro que nos apañamos O es que ahora de repente en Australia ya no hablan inglés Ah, les he hecho un mapa Para llegar a nuestra casa La verdad es que no es muy fácil de encontrar Genial, gracias Albert les abrirá y les explicará todo ¿Albert? Es el mayordomo, se encarga de todo Ah, bien, porque mi novia necesita descanso Pues en Barclay House lo tendrás seguro Buen viaje Gracias Oye, el aeropuerto no es en la otra dirección Solo sé que la estación es por ahí Siento no poder cambiar la reunión Lo sé Los inversores Sí, ya me ha costado convencerles De que precisamente un arquitecto australiano Es el mejor para su proyecto Estoy orgullosa de ti Ahora tira para Londres No me voy tranquilo pensando que te quedas aquí tanto tiempo sola Hace poco que perdiste al bebé Y no quiero que... No voy a estar sola Estaré con el mayordomo Cuando vuelvas ya me sentiré como en casa Venga Vas a perder la conexión con la civilización Bueno, no la pierdas Sí Adiós Adiós Gire a la derecha Cambie de sentido Está en una carretera desconocida Gire a la derecha Gire a la derecha Cambie de sentido Gire a la izquierda Manténgase a la derecha Continúe recto hasta el final de la calle Se está recalculando la ruta Mira, deja de marearme Disculpe, ¿podría decirme dónde está esta calle? ¿Podría ayudarme? Por favor, me he perdido Pregúntele al camarero Disculpe ¿Qué puedo hacer por usted, señorita? ¿Me podría explicar cómo llegar hasta aquí? ¿Esto quiere ir a Barclay House? Lo conoce ¿Puedo escribir aquí? Sí, por favor Sigue por la calle principal Y gire aquí a la izquierda Ahí hay un camino No hay señales, pero hay un pequeño muro Siga el camino Después va a la derecha Y luego otra vez a la izquierda Y ya encuentra a Barclay House Mil gracias Me ha ayudado mucho Hasta luego Mucha suerte La izquierda ¿Verdad? ¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, me he vuelto a perder. Estoy buscando Barclay House. ¿Está usted delante? No, 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 no. Digo, ¿dónde vive la familia Jenkins? Aquí. Perdone, pero creo que es un error. Señor, tengo aquí los papeles de la agencia. ¿Es usted Sara Reisburg? Sí. Yo soy Albert Argyle, el mayordomo. Me alegro. Entre, le enseñaré la casa. Vale. ¿Viene? Sí, claro. Ah, por cierto. Si la puerta se atasa, aguanta un poco y empuja. Barclay House hace 400 años que pertenece a esta familia. El señor Jenkins la heredó de su tío abuelo y empezó a criar caballos. Durante un tiempo tuvo mucho éxito. Puede dejar el correo aquí. ¿Lo abro por si hay algo importante? No esperamos nada importante. Bueno, y aquí tiene el salón. ¿Y estas notas? Son instrucciones que le ha dejado la señora Jenkins para su propia seguridad. ¿Por ejemplo? Lo descubrirá si las ignora. Ah. Bueno, y aquí tenemos el comedor. Y aquí está la cocina. En las notas dice la cantidad de agua que necesitan las plantas. No hay problema, se me da bien. También puedo reparar los pequeños desperfectos de la casa. Señorita, eso no se lo aconsejo por su propio bien. Perdóname. Bueno, venga, le enseñaré su habitación. Adelante. Vaya. Si corre las cortinas, mañana podrá dormir hasta la hora que quiera. Pero con suavidad. Vale. Voy a buscar su equipaje. Bien, gracias. Gracias. Michael, soy yo. No te vas a creer cómo es este sitio. Llámame cuando oigas esto. Da igual. La hora. No voy a pegar ojo. Va, te quiero. Besitos. Sí, no hay problema. Haré los cambios esta semana. Genial. Buenas noches. Me gustaría presentarle a Victoria Solway. Es la directora del proyecto. ¿Victoria? ¿Ya se conocen? Trabajamos juntos el año pasado en Melbourne. Esto no es casualidad, ¿no? ¿Te has tomado las pastillas? Sí, sí, sí. No te preocupes. Ah. Aquí se está bien. Pues sí. Podemos volver a confiar en la agencia. Sí. Aunque... Estar lejos de casa, sobre todo ahora que la llego, está preñada Pero querido, tú mismo has dicho que querías probar suerte Bueno, tenemos que confiar en Albert La chica también parecía de confianza ¿Cuándo crees que recibiremos noticias de la herencia? La lectura del testamento era hoy pronto Y el notario ha prometido enviarnos una copia aquí rápidamente Créeme, todo irá bien Todo irá bien Albert, la lámpara de noche tiene un problema en el contacto Y el otro enchufe no funciona Además, anoche se me cayó una cortina Cuando termine con los caballos, le echaré un vistazo No, deme una escalera y las herramientas, yo me encargo Como quiera Por cierto, aún no tengo llaves Ah, sí La grande es para arriba, la pequeña para abajo Y si la puerta se atasca... Solo hay que levantarla un poco y empujar Gracias Pareces cansado Lo estoy Las camas en Inglaterra son demasiado blandas Yo he dormido de maravilla ¿Sí? Sí, aunque hay fantasmas ¿Fantasmas? No, yo creo que son más bien problemas técnicos Si la casa está tan destrozada como dices No he dicho destrozada, es... Vieja Pero es encantadora Pronto lo verás con tus propios ojos Ah, es posible que se tenga que aplazar Se ha fijado una nueva conferencia No te preocupes Oye, me estoy quedando sin batería Ayer no pude cargarlo Yo ahora tengo una reunión Adiós Si tu difunta tía realmente te ha dejado como principal heredera Lo ha hecho Me lo dijo en la última reunión familiar Y si las acciones que ella heredó de su difunto esposo han sido bien gestionadas Su patrimonio debe ascender al menos a 500.000 libras ¿Tanto? O incluso más Eso me dijo en confianza nuestro sobrino Harold en la última reunión familiar Y Harold es el único en el que confiaba a tu tía en temas de dinero ¿El sobrino Harold? 500.000 libras ¿Sabes qué significa? Vamos a poder pagar las deudas de Barclay House de una vez Al fin podremos respirar tranquilos y nos libraremos del peso permanente del yugo de la crisis Oh, cariño, el yugo de la crisis Estás muy eufórico Vamos a empezar una nueva vida Y te diré algo Esta noche tendremos un golpe de suerte Ganaremos dinero para poder restaurar Barclay House Tengo un buen presentimiento ¿Sabes qué? Lo celebraré con una buena copita ¿Tú quieres una? Sí, claro A ver, ¿quién es? Hola Ah, sí, gracias ¿Quién es? Carta del notario ¿Y? Espera La totalidad del patrimonio en el momento de la muerte ascendía Ah Bueno, lo hemos conseguido al fin 25.000 libras Dime que estamos salvados Sí, cariño Sí, estamos salvados Hola ¿Cómo se llaman los caballos? Le presento a Sunset La favorita del señor Jenkins Y ese pequeño es su hijo El mejor pura sangre La yegua tendrá otro potro el mes que viene Otro pura sangre El padre es Blue Monday ¿Blue Monday? Sí Sí, el famoso semental Su dueño pidió mucho dinero por sus servicios Porque ganó tres carreras en Ascot Pero fue una locura que el señor Jenkins pagase tanto dinero ¿Te gustan los caballos? Sí Son realmente bonitos Disculpe, ¿dónde podría encontrar al señor Jenkins o a su mujer? Oh, ¿ahora ya me habla? Fui un poco descortés, sí Algo así Me llamo David Lerdy Soy abogado y tengo que hablar urgentemente con los dueños Están de viaje ¿Dónde? En Melbourne ¿Cómo dicen? Una ciudad de Australia Sí, vale, ¿y cuándo volverán? ¿De qué se trata? No puedo decírselo, pero es urgente Les diré que ha estado aquí ¿Hay alguien que se encargue de todo en su ausencia? ¿Que abra el correo? ¿Usted tiene autorización? No Pero tiene las llaves No le voy a dejar pasar Solo un vistazo rápido al correo No ¿Y si le ayudo con esto? Vuelva mañana ¡Vuelva mañana! ¡Vuelva mañana! Vamos a echar a ese fantasma O quizá no Ya verás, mi amor Hoy la suerte está de nuestro lado Claro, hoy estamos de suerte Hagan sus apuestas ¡Dios mío! ¡Albert! 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 ¡Abra la puerta! Ya voy, ya voy, ya voy Pero, ¿qué pasa? El establo Está ardiendo ¡Oh, Dios mío! Fuego en Barclay House Rápido Están en la parte de atrás Sunset y River Ring Usted ocúpese de la yegua Es más tranquila Y humedézcale la cabeza Vale Hecha Menos mal Vaya ¿Qué, ¿qué es lo que se hace a la vez? ¿Qué es lo que se hace a la vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la vez? mañana temprano, cuando haya descansado. Digamos, a las diez, ¿vale? Vale. Quizá entonces se le ocurra algo. Oh, discúlpeme. ¿Dónde está? Está en la calle principal. No tiene pérdida. Y ahora, descanse un poco. Aquí. ¿Entonces ellos creen que ha sido provocado? Eso ya lo abeijoran. Bueno, instalación eléctrica y maderas viejas. Es probable que pase algo, ¿no? Es un poco raro que precisamente se prenda fuego en la zona donde están los dos caballos más valiosos. Fantasmas no hay. ¿No? ¿Y no te ha pasado nada? Ni a mí, ni a la casa, ni a los animales. Por suerte. Aún así, ¿quieres quedarte? ¿No puedes venir? No hasta el fin de semana. Y las cosas tampoco están tranquilas. Aquí sí, a pesar de todo. Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. Cariño, no te impliques demasiado emocionalmente. Por favor. Nos vemos pronto. Ya. ¿Y qué pasará con el establo? La cinta aislante. Ayer estuvo aquí un abogado, David Lerdy. Quería ver al señor Jenkins. Traje de diseño y un poco arrogante. Justo. Trabaja para un gran bufete, Melrose & Partner. ¿Y qué hacía aquí? Sabe, no me gusta meterme en la vida de mis jefes. Y ellos lo mantienen así. Con esta estrategia nos hemos entendido muy bien todos estos años. ¡Hola! Ya no me acordaba de ellas. Albert, ¿puedo montar un caballo grande? Yo también. Primero tendréis que crecer, Renacuajos. ¿Quién eres tú? Yo soy Sara. Cuidaré de la casa unas semanas. Entonces Albert también te puede dar clases de equitación. Otro día quizá. Qué pena. Pero si queréis, veo cómo lo hacéis. ¡Sí! ¡Vamos! Rosy, la cabeza erguida. ¡Van! Con más calma. Así, muy bien. Bueno, ahora otra vez a paso lento. Señorita, ¿puede encargarse un momento? Quiero echarle un vistazo a la futura madre. Bueno, no tengo ni idea, pero vale. Si es capaz de salvar a un pura sangre de las llamas, puede vigilar a dos caballitos. Y otra vez al trote. Muy bien. Bueno, se acabó por hoy. Nos vemos mañana. Buenas noches, compañeros. Adiós. Hasta luego. La noche es joven. ¿Os vais pronto a la cama en Australia? Vale, pero nada de números y tasaciones. Otra ronda. Enseguida. Buenos días. Buenos días. Pensaba que se había dado a la fuga, señorita. No, es que duermo como un tronco. Les pasa a muchos invitados. Algunos incluso dicen que la casa tiene un efecto curativo. Se lo puedo asegurar. He intentado llamar al señor Jenkins un par de veces. Y nada, le he dejado un mensaje en el contestador. Seguramente no lo haya visto. Sí, seguramente. A ver, ahora ya no se puede hacer nada, pero estaría bien que él y su esposa se enteraran de los daños del establo. ni siquiera sé si tenían un seguro. Quizá al inspector le interese saber que ayer vino el señor Ledy. Bueno, hasta luego. señorita Riceburg. ¿No habíamos quedado? Sí, tengo que ir a ver a los bomberos, pero podemos hablar de camino. Vale. Hoy está más descansada, ¿eh? Sí, sí, mucho más. Sí, el gel lag dura varios días a veces. Mi mujer y yo hicimos hace años un crucero por el Caribe. Tardamos más de una semana en volver a la normalidad. ¿Ya se ha averiguado si fue un incendio provocado? Soy yo el que hace las preguntas aquí. La de ayer ya se la puedo responder. Pues venga. Ayer por la tarde vino un hombre al terreno, un abogado. Preguntó por los Jenkins y quería entrar a toda costa. ¿David Ledy? ¿Lo conoce? Sí. ¿Ha recordado algo más fuera de lo normal? No. Deme su dirección y número de teléfono de Melbourne, por favor. Está todo aquí. ¿El establo es patrimonio protegido? Lo es. Como todas las construcciones de Barclay House. ¿Entonces la propiedad ha perdido valor? Es insistente en las preguntas. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica? Soy interventora, pero estoy de baja. Ah. Todavía no tenemos los resultados del laboratorio. pero de todas formas es posible que haya una buena explicación para el fuego. No le dé tantas vueltas. Ah. Y disfrute de su estancia. Ahí tiene su premio. Déjalo ya. Es suficiente. ¿Por qué? Hacía tiempo que no me iba tan bien como en los últimos días. Con lo que has ganado y los 25.000 nos apañaremos por un tiempo. ¿25.000? La herencia solo son 25.000. ¿No son 500.000? No. Cariño. Cariño. No he sido capaz de decírtelo antes. Venga, vamos a casa. No. Ganaré el dinero aquí. Tengo una buena racha. Tenemos que ser responsables. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Quiero hablar con su abogado, David Lerrie. ¿Tiene cita? Buenos días. Señora Riceburg, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Aquí todo se sabe. Más bien, ha estado investigando. Tengo una cita. Así que... El matrimonio Jenkins nos confía a mí y a mi novio una gran propiedad y se va a Australia. Poco después de irse, un abogado insistente quiere conseguir entrar a la fuerza y esa misma noche se prende fuego en un establo histórico. ¿Y? Creo que tiene algo que ver. Con el fuego no, Miss Marple. Con todo lo demás, en cierto modo. Podría especificarlo de en cierto modo o no le deja su... ética de abogado. ¿Está enterada? ¿Sí o no? Pronto se acabará sabiendo. No sé aquel interesante. El señor Jenkins y su esposa están bastante endeudados. Barclay House está completamente embargada. Y nuestro bufete representa al acreedor principal. Silas Mackenzie, un pariente lejano de Olivia. Quiere hacerse cargo de Barclay House y es la solución más elegante. Al menos así se quedaría en la familia. en cierto modo. ¿Y los señores Jenkins lo saben? Les hemos escrito varias veces pero no hacen caso. ¿Por qué cree que ayer quería ver su correo? Pero si los señores Jenkins hubieran sabido que les iban a quitar la casa no se habrían ido de viaje. ¿Eso cree? ¿Qué si no? Pues que se han largado a Australia para siempre. ¿Qué? No me lo puedo imaginar viniendo de ellos. Me alegra que siga creyendo en las buenas personas pero la realidad es bastante diferente y Barclay House cambiará de dueños tarde o temprano. Y supongo que su bufete se lleva un buen pellizco. Eso no cambia los hechos. ¿Y qué habrá para usted? ¿Un extra o una participación? Certificado urgente de la Fiscalía. He llamado a nuestros vecinos de Melbourne y nuestro piso está completamente inhabilitado. Fergus y Olivia no han aparecido por allí. ¿Lo sabe la policía? No, pero tú también los conociste. ¿Te puedes creer que hayan desaparecido así sin más? Esos temas son más tu especialidad. sí. Espero que no te hayas metido en nada ilegal. Va, pero si los has visto. Un poco raro, sí. Pero, ¿los crees capaces de cometer un delito? Bueno, ahora no tengo tiempo. El fin de semana lo hablamos, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mira, Victoria, así nos cabe un despacho más. Los conductos de aire se mantienen en su lugar y cumplen con los requisitos. ¿Qué dices? Sabía que eras el mejor para el proyecto. Hablemos de eso cuando hayamos terminado. Oye, yo creo en ti. ¿De verdad quieres ir este fin de semana al campo? Sara y yo planeamos este viaje juntos. Lo de este trabajo fue una suerte. ¿Suerte? Hemos pasado una mala racha. Necesitábamos cambiar de aires, ver si lo nuestro todavía funciona. ¿Y funciona? Apenas tienes tiempo. Cuando los planos estén listos, lo tendré. Yo me aburriría muchísimo en el campo. Con Sara nunca me aburro. No sabes lo que te pierdes. Vaya. Seguro que pensaba que exageraba. Pero todo esto pertenece a la propiedad, lo que ve y más. Algo así no se ve todos los días. Ya se lo dije. Pero tengo que cambiar algunas cosas. Eso mismo decía el anterior arquitecto. ¿Y uno de los edificios ha ardido hace poco? Buenos días. Disculpe las molestias, señorita. Pensaba que la casa estaba vacía. Sería una información errónea. Permita que me presente. Soy Silas McKenzie, el futuro propietario de Barclay House. Hasta donde yo sé todavía no es seguro. Las reformas empezarán antes del invierno. Ese es el plan. ¿Un palacio de congresos? ¿Piensa construir ahí delante un gimnasio? ¿Quién me lo va a impedir? Le he pedido por favor que esperase. Mi nuevo arquitecto solo quería hacer un par de fotos. Solo será un momento. No, no lo hará. Se supone que es mi abogado. Sí, y justamente porque soy su abogado impediré que cometa un delito. El señor Jenkins le ha prohibido visitar el terreno. Hasta que no cambien las cosas tiene que cumplirlo, señor McKenzie. Lo siento. Bien, señor Ledy, entonces nos vamos. Pero encárguese de una vez del desahucio lo antes posible. Ya ha visto los planos, señor Ledy. Hasta luego. Albert me ha llamado. Menos mal que estaba cerca. Gracias, Albert. ¿No me invita a un té? ¿O a un café? Muchas gracias. ¿Por qué se implica tanto? Quiero decir, le podría dar igual que pase cuando se marche. ¿A usted le da igual que este paraíso se convierta en un palacio de congresos? Su supuesto paraíso se está cayendo a pedazos. Claro que hay que hacer algo con esto, pero de restauración. Hay partes protegidas. McKenzie tiene que encargarse de ellas. Venga ya, ya sé cómo funciona. Dentro lo tirarán todo y fuera lo cubrirán y lo encalarán hasta que no quede nada del original. Vaya, veo que también entiende de eso. Mi novia es arquitecto, aunque seguro que ya lo sabe. No, eso aún no lo sabía. Fergus y Olivia no me contaron nada de su situación económica, pero se preocupaban por su casa, su jardín, sus animales. dejaría alguien todo tirado y se iría a Australia. Ayer estuve investigando un poco. Por lo visto, no llegaron a montar en el vuelo a Melbourne. Tampoco en un ferry, ni en un barco, ni en un tren. Tampoco han solicitado pasar en coche por el túnel. ¿Qué quiere decir? Que seguramente sigan en Inglaterra. Pero no tiene sentido porque alquilaron nuestro piso. ¿Coartada? Mientras se supone que están fuera, provocan el fuego y cobran el dinero del seguro. A ver, es bastante curioso que a pesar de los problemas económicos que tenían, tuvieran la cuota del seguro al día, ¿no? Eso sería demasiado sorprendente, ¿no? No se creería lo imaginativa que puede llegar a ser la gente para salvar su dinero. Soy interventora. Con más razón, no debería guiarse por sus sentimientos solo porque le caigan bien. El móvil de Fergo, si, como usted dice, siguen en Inglaterra, debería poderse localizar. Sí, pero se necesita la contraseña. ¿Cómo piensa averiguarla? No se creería lo poco imaginativa que puede ser la gente con las contraseñas. Pruebe con las fechas de nacimiento. 25 del 8 del 1953. 25 del 8 de 1953. Nada. Los voy a intercambiar. El apellido de Olivia era Collins. ¿Collins? Tampoco. Puedo instalar un programa que averigua las contraseñas más usadas. ¿Ilegal? Cuando lo descubra ya habré terminado. Albert. Estamos intentando descubrir dónde están Olivia y Fergus. Si encontramos su móvil, los encontraremos a ellos. ¿Se le ocurre cuál podría ser la contraseña? Pues no. Por favor, Albert, si sabe algo, tenemos que encontrarlos. Pruebe con Paulette. O Miró. O Sunset. O Sunset. Los nombres de los caballos. ¿Necesitará también las fechas de nacimiento, Miss Marple? Sí. ¿Hay partidas de nacimiento de caballos? Paulette. Miró. Aquí tiene. Los pedigrees. Sunset 1999. 999. Eso es. Están cerca de Plymouth. Gracias, Albert. Sin usted nunca lo habríamos logrado. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, yo tengo ahora una visita. Si quiere, podemos ir mañana por la mañana juntos. ¿Juntos? Juntos. Fergus. El bufón. Buenos días. Buenos días. Bueno, espero que no queden decepcionados. ¿A qué se refiere? Y yo mismo lo sé, señorita. No sé por qué, pero tengo la impresión de que sabe más de lo que dice. ¿El punto se ha movido? No, sigue ahí. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos que ir por ahí. Creo que nos hemos ganado un descanso. Corte ahora. Venga, va. Fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere primero a ver si su plan funciona. Quizá el señor Jenkins ha dejado su móvil en algún sitio o se lo han robado. No sé. Los encontraremos. Lo sé. Creo que tenemos que girar ahí, a la derecha. Tiene que ser aquí. Empiezo a acostumbrarme a que con los Jenkins todo sea más grande de lo esperado. No viven aquí, pero ya sé dónde están. Vamos. 16, rojo Venga, cariño, nos vamos Señorita Reinsburg, señor Liri ¿Qué les trae por aquí y juntos? Me temo que nada bueno Podemos hablar en otro sitio Sí, bueno, esta casa también la hemos conseguido en una agencia de intercambio ¿Y qué han intercambiado con tan poco tiempo? El piso de mi prima en Bristol Por favor Albert ha dejado un mensaje, pero solo lo ha contado por encima Quisimos llamarle, pero no lo localizamos ¿Seguro que no les ha pasado nada a los caballos? Sí, gracias a Sara y a su mayordomo No sé cómo agradecérselo ¿Pero cómo ha podido pasar? Yo creo que... Bueno, yo tengo la sospecha de que el fuego fue provocado Va a costar una fortuna repararlo todo Sí, seguro, pero ahora es más importante que paguen sus deudas Sí, eso desgraciadamente no va a ser posible de momento Porque la herencia de mi tía no es tan alta como esperaba Sí, y su plan de aumentarla en el casino tampoco ha funcionado Sí, bueno, esperábamos poder pagar una parte del crédito con eso, sí Normalmente tengo un olfato infalible para eso cuando tengo un día de suerte Sí, tal como ¿Son conscientes de la suma de dinero que se trata? Bueno, así exactamente no se puede Sus deudas ascienden alrededor de un millón de libras ¿Tanto? Perdóname, simplemente no quería que te agobiaras más Mi marido tiene problemas de corazón De momento solo puedo aconsejarles que vuelvan lo antes posible Su estancia aquí podría interpretarse como una huida de la justicia Nos vamos ya a casa Siento mucho haberle metido en este lío Simplemente no sabía que todo sería tan rápido A veces ayuda a abrir el correo Se podría haber ahorrado la última frase Un jugador notorio y además caótico Me puedo creer que Olivia de verdad pensase que la herencia lo arreglaría todo Y podrían irse tranquilos a Australia Pero no se les puede juzgar No, pero eso tampoco cambia la situación económica Lo sé Uy, hay que poner la capota Vale Ven, calla Es el sistema, no funcionará así Suba al coche rápido Oh, mire ahí Hemos vuelto a tener suerte Su pañuelo está empapado Tome Coja este Gracias, no es necesario A ver si encontramos una manta para usted No, por favor Soy alérgica, demasiada atención ¿Por qué? Perdóneme, no quería pasarme de confianza Tuve un aborto Lo siento Ha debido ser horrible Seguramente no pueda volver a quedarme embarazada Por eso mi novia me trata como si fuera de porcelana ¿Dónde están los fusibles del coche? Pues, ni idea Todavía no ha arreglado nada en toda su vida, ¿no? Es un poco vergonzoso, ¿verdad? Bastante Entonces tendremos que esperar a que pare de llorar ¿Oye eso? Venga Vamos Vamos Hola, bienvenidos a nuestra fiesta de la manzana Las papeletas son dos libras cada una Pero pueden ganar una cesta de manzanas Si no tendrán que pagar la consumición Vale Gracias, ya va a empezar Así que vayan cogiendo sitio ¿Se había imaginado con Wallachie? Yo nací aquí Mis padres emigraron cuando tenía tres años ¿Todavía recuerda algo de entonces? No mucho Pero siempre miraba las fotos antiguas Ya, y soñaba con pasar por las fuertes lluvias de Cornwall Seguro que mis padres escaparon de eso ¿Y cuál es su historia? Además de ser un abogado buenísimo Y de no ser nada mañoso Sí, la verdad es que ya sabe mucho Trabajo seis días a la semana Tengo poco tiempo para aficiones Venga ya, algo de vida privada sí tendré Sí, un poco sí, claro Tengo una exmujer Sí, queridísimas damas y caballeros Ha llegado el gran momento de la fiesta ¿Quién se irá a casa con nuestro primer premio? Será una cesta de nuestras mejores manzanas Y la comida y la bebida de hoy les sale gratis Bueno, vamos a ello Y el ganador es... Sí, a ver si hay suerte El número 17 ¿Quién tiene el número 17? Por favor, venga aquí y recoja su premio Yo nunca gano ¿Quién es nuestro ganador? Hola Nadie quiere irse a casa con una cesta de ricas manzanas ¿Qué número tiene? ¿Eh? A ver Pensaba que me tocaría a mí Aquí Sí, gracias Muchas felicidades Qué jovencita ¿No quiere felicitar al ganador? ¿O debería hacerlo yo? ¡Besó! 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 ¡ ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estabas? ¿Y por qué no coges el teléfono? Larga historia. Te presento a David Lerdy. David, este es Michael, mi novio. Buenas tardes. Buenas tardes. David me ha ayudado a encontrar a nuestros anfitriones. Ya, hace una hora que han llegado. ¿Están aquí? En el establo con un caballo enfermo. ¿Qué? ¿Me puedes explicar qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se han adelantado las contracciones por el fuego y la tensión. ¿Y qué significa eso? No lo sé. Ya le había dicho a Fergus que no tenía que haberla vuelto a preñar. Pagar tanto dinero por Blue Monday. Fue una locura. En el parto del año pasado ya tuvo muchas complicaciones. Ahora da igual si el padre es un caballo famoso o no. Lo importante es la salud de la yegua. ¿Cómo lo ve? Me temo que mal. La única salvación sería una cesárea, pero ya saben. Es mi culpa. ¿No hay otra solución? ¿Por qué? Es poco probable que Sunset pueda sobrevivir a una cesárea. ¿Pero sin cesárea tampoco? Ya sé que suena fatal. Esta operación es demasiado cara y los resultados son inciertos. Por eso la gente suele decidir no hacerla. No podemos hacer nada. Nuestras cuentas están bloqueadas. ¿Y yo qué pensaba que os había salvado a ti y a tu potro? Supongo que esto no es agradable, pero necesitaría que alguien me ayude. ¿Cuánto cuesta la operación? Más de dos mil libras. No lo sé seguro. Tres mil o más bien cuatro mil. Yo podría aportar dos mil libras. ¿Cuál es la probabilidad de que viva? ¿En porcentaje? Veinte por ciento. Estás loca, Sarah. ¡De remate! Yo pago la otra mitad. Es muy amable por su parte, pero no... No, no tienen por qué hacerlo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Voy a llamar a la clínica. Vale. No lo olvidaremos nunca. Oh, Sarah, gracias. Bueno. Denle saludos a Sunset. Oh. Gracias. Por todo. ¿Quiere whisky? Mejor otro día. No. Casi seguro. No te creo. Seguro que vas a salir, ¿no? ¿A dónde? Ah, bueno. No, aquí no hay nada. Ya me habías avisado de la vida en el campo. La naturaleza pura. Un par de ovejas balando, gallinas cacareando. Y todo gira en torno a unos caballos. Bueno. Seguro que yo quiero. Seguro que voy a salir, ¿no? No. 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 ¡Oh, qué bien! Ha cambiado de idea. Siéntese. Gracias. A veces los hombres son complicados. Michael creció en una granja, pero siempre ha odiado la vida del campo. Esto, Corwall, fue más bien mi idea. Por suerte conseguimos que yo pudiera estar aquí y él en Londres durante la semana. Ya. Lo que ha hecho hoy, Sarah, ha sido muy generoso. Obviamente le devolveremos el dinero, como sea. No hay prisa. Ya tienen suficientes problemas. No, no, nada de eso. Ya he escondido bastante la cabeza. Si quiere, mañana puedo echarle un vistazo a su correo y a los papeles de los abogados. Soy interventora. Un poco entiendo. ¿De verdad haría eso? Si a usted no le importa. Claro que no. Mejor a usted que a alguien en quien no confiemos. ¡Ha nacido ya! ¿En serio? ¿Y Sunset? ¡Está sana y salva! ¡Fergus! 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 ¡Sara! ¿Qué haces a oscuras? ¿Me has asustado? Ya no contaba contigo. Por si te interesa, la yegua ha sobrevivido. Y el potro también. La inversión valió la pena. Dos mil libras. Lo que podríamos haber hecho con ese dinero. Lo daría todo por salvar una vida. Ya te he dicho que no puedes ayudar a todo el mundo solo porque no pudiste salvar a nuestro hijo. ¿Me estás engañando? ¿Y esa pregunta? Te oí antes. Al teléfono. Sí. Era una conversación normal con una compañera. ¿Victoria? ¿Con la que estuviste en Sydney? Sí. Pero es solo trabajo. Su empresa financia nuestro proyecto. Y para eso viene a Londres. ¿Por qué no me lo contaste? Tú tampoco me hablaste de ese tal David Lay. No tengo nada que contar. Yo tampoco. Hoy he hecho un largo viaje y mañana tengo que volver. Buenas noches. Me voy a la cama. Esto ya lo hemos vivido. Quizá fue un error pensar que un cambio de aire salvaría nuestra relación. Quizá. Menudo día. El final feliz tenemos que agradecérselo a Sara. Sí. Vamos a perder todo esto, Fergus. Lo sé. Tenía tantas esperanzas de que pudiéramos pagar a Silas e ir a Australia tranquilos. En el mejor de los casos, ni siquiera te habrías enterado. Hemos perdido la partida. Pero conseguiremos salir adelante. Sí, seguro. Quizá estemos equivocados. Y este no sea nuestro sitio. Siempre he evitado administrarlo. Y como criador de caballos, tampoco soy un héroe. Siempre serás mi héroe. Ha, ha, ha. Sí, mira. ¿Seguro que te quieres ir ya? Es mejor así. Olivia me ha ofrecido que me quede todo lo que quiera. Siento lo de ayer. Y yo. Queremos cosas diferentes. En todo caso, tienes mejor aspecto que hace una semana. Para nada de treintañera. Tampoco lo soy. Michael, quizá tengamos que aceptarlo como es. Te llamaré. Hasta luego. Vamos. Voy a prepararte. Buenos días. ¿Es usted Fergus Jenkins? Comisario Stone. Sí, ya nos conocemos. Lo siento mucho, pero tengo que detenerle. Tenemos la fundada sospecha de que usted ha provocado un incendio. Pero eso no tiene sentido. Él no ha sido. Señora Jenkins, lo siento mucho, pero las pruebas apuntan hacia su marido. Pero, pero no pueden llevárselo así. Tiene problemas de corazón. Necesita pastillas y... ¿Cómo sabía que el señor Jenkins había vuelto? Muy fácil. Esto es un pueblo. Todo se sabe. ¡Ah! ¡F-Fergus! ¿Ha hablado con David Ledy? Llama a un abogado, pero primero que se encarguen del maldito McKenzie, ¿vale? Es lo más importante. Está todo bien. No te preocupes. Te lo prometo. No me pasará nada. Sí. Bueno, hay que ver. Sara, somos... No, soy... Soy un poco tramposa en el Black Jack. Y sí, hemos despilfarrado una fortuna en casinos, pero no hemos provocado el fuego. Ninguno de los dos seríamos capaces. De hacerle algo así a nuestros animales. Lo sé. Lo sé. Vamos. Sí. Solo entiendo la mitad. Pero no tiene pinta de que tengamos alguna oportunidad, ¿no? Contra este embargo, no. Y contra los otros, tampoco. Son bastante firmes. Bien. Vamos a empezar por este montón. Cuando Fergus heredó Barclay House, nadie de la familia se alegró por él. Todos esperaban que fracasásemos. Y ha pasado. Silas lo ha conseguido. La detención le va a venir de lujo. Ya. Ahora deje todo este papeleo. Lo importante es que liberen a Fergus. Nunca nos hemos separado. Y él tiene que tomar... La policía pronto se dará cuenta de que se equivocan. Ya. Bueno, ahora... Voy a hacer un par de llamadas. El hijo de mi hermana es abogado. ¿Abogado? Buena idea. Lo siento, ha vuelto a venir. Estaba esperando a la señorita Riceburg, gracias. Han detenido a Fergus. Lo sé. ¿Ha hablado con la policía? ¿Ya no nos tuteamos? Respóndeme a la pregunta. No. No le dije nada a Stone. Pero era cuestión de tiempo que llegase a la conclusión. Los resultados de la investigación apuntan a que casi seguro fue intencionado y no había muchos sospechosos. Él no lo hizo. Sara, yo también los aprecio, pero aquí solo cuentan los indicios. Para ti, todos son ventajas, ¿no? Fergus detenido, fuera de circulación. Eso agiliza la demanda de desahucio. El caso todavía no está cerrado. Si el señor Jenkins es inocente, Stone lo descubrirá. Y para entonces, Bargley House estará en manos de tu cliente. Sara, lo siento, pero no es mi culpa que Fergus y Olivia se jugasen su propiedad. Pensaba que querías descubrir la verdad. A lo mejor eres tú quien no quiere verla. Mi primera impresión sobre ti era correcta. Albert, ¿té? Gracias. Este mes no le vamos a poder pagar, al menos al día. No se preocupe por mí, señora. Su marido lo necesita más. Gracias. Señor Mackenzie, ¿en qué puedo ayudarle? He oído que han detenido al señor Jenkins. Sí, yo también. Entonces, ya no hay nada que nos detenga, ¿no? Eso depende. Señor Larry, el hombre ha quemado su propia casa para engañar al seguro. Ya verá cómo ahora se acelerará todo. Ya sabes, solo podré presentar los planos cuando sea el dueño legal de Bargley House. No es... No es un poco raro que justamente arda en llamas una construcción que dificultaría esos mismos planos. ¿Cómo dice? Los planos que hay en nuestro despacho no coinciden para nada con los nuevos que tenía su arquitecto. ¿A dónde quiere llegar? Toda la propiedad, incluidas las pequeñas construcciones cercanas, son patrimonio protegido. Nunca habría conseguido el permiso para construir el gimnasio en el lugar del antiguo establo y tampoco habría conseguido el permiso para construir un edificio adicional. Tiene dos opciones, señor Larry. Puede ser idiota y honrado. ¿O bien? O puede pensar en su inminente ascenso a socio del bufete. ¿Rou, Sam? ¿Qué tal? ¿Ya habéis terminado la clase? No encontramos a Albert. Oh, estaba hace nada en el establo. Voy a ver. Vamos. ¡Albert! 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 Albert, ¿me oye? ¿Pero qué le pasa? Llévese a las niñas. Sí. Albert no se encuentra bien. Hoy no os puede dar la clase. Vamos para allá y llamamos a mamá. ¿Vale? ¿No nos puedes dar tú la clase? Creo que para eso aún me queda un poco de práctica. Vamos. Barclay House, una ambulancia. No, no hay canguros en la playa. No tendrían nada para comer. Entonces, ¿dónde viven? Pues donde haya hierba, en la selva. ¿Y cuándo vas a volver a casa? Pues dentro de poco. Es una pena. Entonces no aprenderás a cabalgar. Pero os puedo enseñar cómo van saltando los canguros con sus crías en la bolsa. ¡Yo también quiero! Ah, debe ser mamá. Vamos. ¡Hola! Venga, al coche. Gracias por venir tan rápido, Sarah Riceburg. Estoy de visita. ¿Ya saben algo? El médico cree que ha sido un derrame cerebral. Lo ha llevado al hospital para hacerle pruebas. La señora Jenkins está con él. Siento oír eso. Espero que se mejore. ¿Quiere que le avisemos? Sería un detalle, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, pequeñas. Adiós. Adiós. Oh, ya has vuelto. Sí, quería dejar esto listo para mañana. Os habéis peleado. Sí. ¿Y ahora? Ni idea. ¿Qué te parece salir a delar conmigo? Nada de hablar de trabajo. Ni compañeros. Solo nosotros. Victoria. Me gustas. Pero... No estoy listo para una nueva relación. Ni para otras cosas. Mi pobre marido. Espero que nos dejen verlo. De eso me encargo yo. Espero que no le dé un infarto cuando se entere de lo de Albert y se sienta culpable. Gracias. El único culpable es el maldito pirómano. Tiene la culpa de todo. De la operación de Sunset. Del arresto de Fergus. ¿Y de que Albert esté en el hospital? Ojalá encuentren al culpable. ¡Oh, Sara! Buenos días, señoritas. ¡Ah, querido! Ya se ha aclarado todo. ¡Qué bien! ¿Fue él? Sí, eso parece. Muchas gracias por su ayuda, señor Lery. Le voy a denunciar por difamación. ¡A usted y a su bufete! Señor Jenkins, siento mucho las molestias que le he ocasionado. Y a usted también. No pasa nada. Sus celdas son más cómodas de lo que pensaba. Solo me faltaba el minibar. ¿Tú te has ocupado de que le soltaran? Permítanme que les invite a brindar por mi libertad. No quiero ser aguafiestas. Pero todavía queda un pequeño problema. Lo sé. Justamente quería hablarle de eso. Sí, señor Lery. ¿Quiere ser nuestro abogado a partir de ahora? Muchas gracias por la confianza. Pero no creo que al bufete le vaya a hacer mucha gracia, la verdad. Por favor, discúlpenos un momento. Tenemos que hablar de algo. Por supuesto. Hasta luego. Ay, mira. ¿No crees que hacen una bonita pareja? ¿McKenzie era uno de vuestros mejores clientes? Sí, el mejor. ¿Y qué pasará con tu colaboración y el bufete? Pues me han despedido. ¿Qué? No era mi intención, en serio. Ya lo sé, Sara. No me voy a morir de hambre. ¿Y qué pasará ahora? No creo que McKenzie haya iniciado el fuego. Alguien se habrá manchado las manos por él, pero eso le toca descubrirlo a Colombo. ¿Colombo? Sí. Aquí todos lo llaman Colombo. Has arriesgado mucho, por la verdad. Tú también. Tom. No he encontrado nada más. La casa es de un amigo que trabaja en Escocia y no suele estar por aquí. ¿Y las usas para tus conquistas? Para nada. Solo para las australianas de viaje por Conwa. Qué bien se te da a contentarme. Qué va. En realidad se me da realmente mal, Miguel. A mí no me lo parece. ¿De verdad? De verdad. Las australianas de la noche. ¿Qué es lo? ¡Gracias! Buenos días. Hola. ¿Café? Gracias. Dios, es tan bonito. Lo echaré de menos. Yo ya te he hecho de menos. David. David. ¡Papi, papi! ¿Qué es aquí? Hola, Sara. Me alegro de encontrarte. ¿Puedes quedarte a las niñas? Tengo que sustituir a una compañera. ¿Tengo alternativa? Vale. Pues iremos a tomar un helado, ¿eh? ¡Oh, sí! Vale. Oye, Sara, mañana te llamo, ¿vale? Vamos. Hola, Sara. Hola. ¿Cómo está, Albert? Mejor, gracias. Dale, recuerdos. Ah, perdón. Perdón. ¿Va todo bien. Sí, sí. Todo bien. Vale. Fergus y yo hemos decidido no esperar al desahucio. Aunque condenen a Mackenzie. Las deudas siguen ahí. Mejor irnos de forma voluntaria. ¿A dónde irán? A casa de la hermana de Fergus en Brighton. Ella se alegrará y... todo será menos estresante. Sobre todo para Fergus. ¿Y qué pasa con Albert? ¿Y qué pasa con Albert? ¿Y los animales? Mira. Han sacrificado a Bloom Monday. Grave accidente en el entrenamiento del semental del siglo. Increíble. ¿Sabes qué significa esto? Oh, qué pena. Pobre animal. Y pobre dueño. Sí, por supuesto. Pero esto significa que nuestro añal y nuestro potro son los últimos descendientes de Bloom Monday. Claro. Tú quédate tumbado. ¿Qué tal está el potro? Los caballos están bien. No te preocupes. Sí, acabo de leerlo. Albert. ¿Deberíamos llamar al médico? La subasta de otoño. ¿Subasta de otoño? Claro. Ofrecemos al potro y al añal en la subasta de otoño. ¿Precio de salida? Dos. ¿Dos qué? Albert, doscientas mil es muy poco. Al menos tenemos que pedir ochocientas mil. Dos millones. ¿Dos millones? Puede ser. Tenemos los únicos potros que Bloom Monday ha tenido en los últimos años. Había poca gente tan loca como nosotros como para pagar un precio tan alto. Oh, claro. Puede que todavía estemos a tiempo de ganar la partida, cariño. Oh, querido. Albert. ¿Ha pasado algo? Sí. No. Me han llamado de Melbourne. Me necesitan para solucionar algo. ¿Cuándo te vas? Pasado mañana. ¿Vienes conmigo? No. No vuelvo. Tenía razón. No puedo salvar el mundo. Ni nuestra relación. Lo de Victoria no significa nada. He pasado la noche con David. Y sí, ¿qué significó algo? No tiene arreglo, ¿no? Quizá no queríamos un hijo. Quizá necesitábamos algo que nos mantuviese unidos. Podrán. 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 ¿Qué piensas hacer ahora, Sara? Pues me voy a buscar un piso. Y quizá también un trabajo. Ah, encontrará a ambos aquí. Fergus y yo no nos sabemos apañar con el dinero. Cuando paguemos las deudas nos llegará con lo que quede hasta que se vuelva a acabar. Necesitaríamos urgentemente a alguien que nos gestione. Es un detalle por su parte. Ya sé que le parecemos un desastre, pero también sé que tenemos que dejar el juego. No es por ustedes. David Lerdy, ¿no? ¿Qué ha hecho esta vez? Simplemente se ha olvidado de decirme que estaba casado. Pero... Estuvimos en casa de un amigo y mientras tanto le esperaban en casa a su mujer y sus hijas. ¿Sí? Ya. Él también se pensaba que yo tenía novio. Sara. David y Karen llevan al menos cinco años separados. No. Sí. Y no fue nada fácil. Karen no se lo puso fácil. Luego lo arreglaron y se reparten a las niñas como debe ser. ¿De verdad? Sí. Y Karen hace tiempo que se volvió a casa. Hola. Hola, Rosy. Hola, Anne. Hola, Sara. Hola. Hola. ¿Por qué no me contaste nada de tu mujer y de tus hijas? Te lo conté. ¿Cuándo? En la fiesta de la manzana. No me enteré. Da igual. Karen me dejó y desde entonces he evitado las relaciones. ¿Y entonces conoces a una australiana loca? Sí. Que tiene novio y que se vuelve australiano. ¿Ese era el plan? ¿Pero? Lo hemos dejado. Sara, me... Me gustas de verdad. ¿Pero? Pero no quiero que lo dejes todo por mí. Tu país, tu trabajo, tu vida y después puede que lo nuestro no funcione. Siempre hay un riesgo cuando la gente se compromete. Es algo que no se puede planear. Lo sé, pero ya no decido solo por mí. Mis hijas han sufrido mucho y no puedo hacerles pasar otra vez por lo mismo. No es el momento. Hola, Sara. Hola. ¿Quieres venir a volar la cometa? Hoy no puedo. No puedo. Gracias por todo. Que vaya bien. ¿Por qué se marcha? Quiero que Sara se quede. Me gusta. A mí también. Adelante. Sara. ¿Estás segura de que hace lo correcto? ¿Ha visto mi chaqueta azul? Creo que me la dejé en el salón. Fergus tampoco fue mi primer amor. Pero sí mi gran amor. Cuando lo conocí, todo lo demás me dio igual. Anulé mi boda en Londres y me mudé aquí. Y dos meses después estábamos casados. ¿Nunca se arrepintió? No. Hay que dejarse llevar por el corazón. Sara. Pero David seguía más por la razón. Quizá ya sea hora de que yo haga lo mismo. Espero que me vengan a visitar. Oh, Sara. Si no vamos a tener casi tiempo con la subasta. Las ofertas por Riverdream ya se están disparando. Qué bien. Me alegro por estar. Sí, gracias. Buen viaje. Cuídese. Mucha suerte. Y no lo olvide. Todavía hay alguien de quien se tiene que despedir. Lo haré. Y cuide bien a nuestros pequeños. Ya la he hecho de menos. Apuesto que esto no quedará así. ¿Acabas de pedir apuesto? ¿Qué? ¡Ah! Buenos días, Albert. ¿Me puede decir dónde encontrarás Alfa? Está allí, en el prado, con el potro. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Me... me había... olvidado de devolverte el pañuelo. Y creo que tiene razón. No se puede tener todo planeado. Y menos aún el amor. Si todavía quieres... Podemos intentarlo. Tú, yo y las niñas. Bueno, pues... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.